Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otra conversación del Valle de Aburrá, del área metropolitana y de un tema al que le debemos poner la cara todos y todas y es nuestro río. El río Aburrá, Medellín, es un río que le estamos dando la cara, sin embargo por mucho tiempo, por muchos años le dimos la espalda y digo le dimos, le dimos los ciudadanos, le dimos las empresas, la comunidad, las urbanizaciones y muchas instituciones han estado pendientes todo el tiempo cuidándolo, siguiéndolo, acompañándolo, a pesar de que en muchas ocasiones la institucionalidad no le puso mucha atención o si le ponía no era tan fuerte, pues vamos a hablar de ese río, de ese río, cómo viene existiendo un trabajo muy cuidadoso de entidades que sí han considerado el río como ese eje conector que nos conecta desde Caldas hasta Barbosa y sigue por supuesto adelante en nuestra comunicación geográfica con el resto del país. Vamos a darle la cara con el amor que merece el río Aburrá, Medellín porque es nuestro corazón, porque es importante para todos nosotros. Y vamos a garantizar una conversación también con ustedes, porque al ladito de su casa, al ladito de su hereda, en su barrio, en su corregimiento, en su municipio, posiblemente tenga muchas quebradas, muchos afluentes que llegan a nuestro río. También vamos a conversar de ellos porque son los que alimentan o enferman el río Aburrá, Medellín y por eso usted nos puede llamar al 268-6033, 268-6033 y también puede estar con nosotros en redes sociales que Paola nos va a contar cómo se pueden comunicar nuestros televidentes a través de todo este mundo digital. Paola, bienvenida. Buenas noches Liliana, buenas noches a los televidentes y pues en este diálogo digital que vamos a tener alrededor del río, tenemos una etiqueta en Twitter, es la etiqueta numeral Unidos por el Río. En esa etiqueta van a poder escribirnos, participar, plantear sus inquietudes, por supuesto también con las cuentas arroba telemedellín y arroba área metropol. Perfecto, entonces por ahí vamos a conversar y le doy la bienvenida a mis invitados, tres profesionales, expertos y de esos que han llevado en el corazón el río todo el tiempo porque ese es su trabajo y es parte de su compromiso profesional y ciudadano. Le doy la bienvenida a la doctora María del Pilar Estrepo Mesa, subdirectora ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá y hoy ha sido un día de mucha correría por lo que veo, nos vimos desde temprano en la presentación del Plan Quebradas y ha sido un trajín. Sí, ha sido un día muy lindo porque es plasmar sueños, hoy lanzamos el Plan Quebradas que es un ejercicio sinérgico de todas las instituciones que hacemos parte del convenio Nuestro Río y muy contentos. Aquí estamos pues con el doctor León Yepes de EPM que es uno de los actores más importantes de todo este trabajo mancomunado en torno al río, con el profesor Rubén también de la Universidad de Antioquia y todos los que estuvieron presentes el día de hoy desde el norte hasta el sur del Valle de Aburrá pues realmente es un trabajo muy satisfactorio y como bien lo dices Liliana, llevamos en el corazón este trabajo y la idea es que solamente la unión de voluntades y el trabajo en equipo es el que da los mejores frutos y en este caso va a ser algo similar. Muy bien, y le doy la bienvenida al doctor León Arturo Yepes Enrique, gerente cargado de aguas residuales de EPM, también un fiel compañero de este programa porque nos ha acompañado a traducir muchos temas que tienen que ver con nuestro río y las tareas que tenemos los ciudadanos, toda la ciudadanía, bienvenido doctor. Buenas noches Liliana, pues sí la verdad que rico otra vez estar acá con ustedes compartiendo y con los televidentes sobre este apasionante tema que es el saneamiento del río Medellín. ¿Cuánto tiempo trabajando en este tema? No, ya bastantico, pues en EPM ya estoy que me jubilo, con eso le digo todo. Sí, no, la edad no le da, tranquilo, muchas gracias. Y nos acompaña también el profesor Rubén Alberto Gudelo García, coordinador del proyecto Red Río, ustedes lo han visto como vicerector administrativo, como el director de planeación de la Universidad de Antioquia, tiene un gran recorrido en el tema profesor y desde su ejercicio docente y administrativo el río sigue siendo muy importante para usted. Muy buena noche Liliana, desde luego sigue siendo importante para la universidad en un trabajo muy colaborativo con el área metropolitana y muy en términos de participar, defendiendo y haciendo ver a la comunidad como partícipe de lo que debe ser una gestión compartida de un recurso y de un río tan importante como el río Aburrá Medellín. Profesor, en todo ese ejercicio que ustedes hacen de estar haciendo pedagogía, presentaciones, exposiciones en distintos eventos, ¿cómo va nuestro río? ¿Cómo es la percepción que usted siente de los estudiantes, de la ciudadanía del río Aburrá Medellín? Bueno, podríamos decir que dentro de la gestión que nosotros ayudamos a hacer al área metropolitana, en términos de lo que la autoridad ambiental de toda la jurisdicción del área metropolitana, porque aquí también entonces tenemos que incorporar a Corantioquia, como partícipe en la zona rural, a Cornare en algunas punticas que le corresponden en la cuenca y desde luego está todo el Valle Aburrá y está el área metropolitana. Aquí se ha hecho un trabajo en esos términos, como dijo la doctora María del Pilar, sinérgico en la que la universidad pone al servicio de esta institucionalidad, de la ciudad en general, como sus saberes y se da también la oportunidad de recrearse con el estudio, con el análisis de la información, tratando de dar los mejores resultados, los mejores esfuerzos de lo que nosotros hacemos. Recorremos entonces el río desde su nacimiento, en zona de minas, jurisdicción de caldas y lo acompañamos durante los 105 kilómetros aproximadamente de río que tenemos y allí entonces a través de estaciones de calidad y de cantidad medimos justamente eso, las características del agua, la cantidad de agua que va creciendo de manera que ella va discurriendo hacia su desembocadura y encontramos diferentes momentos, diferentes espacios donde el uso del suelo, el uso que hacemos los ciudadanos, la comunidad y desde luego las intervenciones de actores como los entes territoriales, las empresas prestadoras de servicio y nosotros como punto testigos de esas evidencias, entonces recogemos unos datos donde podríamos decir de manera muy rápida que hemos encontrado en el río. Bueno y eso, no se me lo adelante a todo lo que vamos a contar, profesor, porque ahora lo vamos a ver en el pregrabado y con parte de su equipo vamos a completar también esos hallazgos y esa mirada tan bonita que usted nos plantea de conocer muy bien nuestro río Aburrá-Medellín. Tenemos una primera llamada, nos llaman desde San Javier. Hola José La Verde, muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Súper bien, ¿y usted? Muy bien, aquí disfrutando de esta conversación. A mi alegra, felicitaciones por el programa, muy interesante. Bueno, ¿qué nos quiere compartir frente a nuestro río Aburrá-Medellín? Hay una inquietud que me ha mortificado hace mucho rato, que me traen noches, son dos. Una, el porqué de, el porqué de 20, creo que son alrededor de 20 años o quizás más que lleva la planta de tratamiento de aguas residuales, no ve uno pues como la mejoría del río. Y la otra es por qué no hacen algo con estos habitantes de calle que además de que llevan basuras, escombros para el lugar donde están habitando ahí en esos orificios donde evacúan las aguas residuales de la ciudad y que también afean la ciudad cuando pasan los turistas y aún nosotros en el metro. Es eso de darle la cara. Es muy mala imagen, es muy extraña que no tomen cartas en el asunto. Muy bien, don José, usted nos hace una pregunta importante que ahorita más adelante pues le vamos a explicarle muy bien a los televidentes cómo funcionan tanto San Fernando como la Petar de Bello que es Aguas Claras. Sin embargo, es importante contarle, doctor Leon Arturo, cómo ha servido todo este trabajo de San Fernando. Sí, yo creo que realmente venimos en un trabajo de hace muchos años, son ya varias décadas trabajando. cuando de pronto cabes un poco con esa exigencia y esas ganas de que el río se vea mucho mejor, pero realmente es un trabajo que es lento, pero que vamos haciendo muchas inversiones importantes. Hoy por hoy, pues la planta de San Fernando nos está tratando casi que el 20% de las aguas del área metropolitana. Desde el año 2000 venimos haciendo ese tratamiento. Sin duda alguna, si no tuviéramos la planta, el río y por donde tenemos hoy todo lo que es la ciclovía, toda esta parte de donde va a estar el parque del río, sería otras condiciones, porque ella le da una mejora importante. Y con esa gran expectativa como tenemos con el proyecto Aguas Claras, va a ser un cambio notorio para todos los ciudadanos, seguramente acá en el Valle de Aburra. No alcanzamos a tener la transparencia que tiene en el Alto de San Miguel en Caldas, eso pues ya, ojalá, es parte del sueño que tenemos todos, pero es un imposible práctico. O si se puede, profesor, pensar que un día el río va a ser así de transparente como en el nacimiento. La recuperación completa del río en los mismos términos de que nace no es posible, pero sí es recuperar el río de tal manera que tenga unas muy buenas condiciones y disminuyan los riesgos de toda orden, sobre todo los asociados a la contaminación propia del agua. Doctora María del Pilar, el televidente también nos preguntaba frente a esa conexión con el habitante de calle y también con una falta de cultura ciudadana de seguir viendo el río como el depósito de basuras. Por eso decía yo al comienzo que le hemos dado la espalda durante muchos años y es que es lo que aparentemente no se ve, pero el metro nos permite verlo todos los días. Sí, completando un poco la respuesta de León ahora, también el tema del sur del Valle de Aburrá, o sea nosotros vamos a construir de manera conjunta con EPM, área metropolitana, el interceptor sur. Entonces ahí se van a recoger muchas de las aguas. De pronto el televidente la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si tenemos la planta? Pero lo que pasa es que las aguas que vienen más hacia el sur nos están recogiendo, entonces tenemos ese proyecto, la idea entonces es con eso contribuir mucho más al saneamiento del río Medellín Aburrá. Y lo que pregunta es de la cultura, es cierto, todavía nos falta muchísimo, hemos obviamente ganado mucha conciencia ciudadana en muchos temas, pero todavía vemos la quebrada como el que se me va a llevar, el residuo que tengo. El mueble, el colchón. El mueble, el colchón, decíamos en estos días, pues porque lo vivimos, lo vivimos con unos guardabosques que hicieron limpieza en una quebrada y literal encontraron una sala completa con su sofá, sus sillas, la cantidad de basura que arrojamos diariamente. Esto, el río pues nunca es el mismo y precisamente va cambiando, pero si nosotros contribuimos con su limpieza, pues finalmente esto va a llegar al océano, ya vemos las islas de basura también que se están encontrando, se están encontrando en el océano y muy posiblemente gran parte de esta basura la estamos produciendo justamente en las quebradas de nuestro Valle de Aburrá. Y a propósito de ese tema, hay unas imágenes del evento en el que estuvimos esta mañana y fue el lanzamiento del Plan Quebradas, que hacíamos referencia al comienzo en el municipio de Girardota, en donde hubo presencia de comunidad, de líderes empresariales, de gerentes, de las corporaciones Pro Aburrá Norte, Pro Aburrá Sur, representante de los 10 municipios del Valle de Aburrá. Vamos a compartirles esas imágenes, que las vamos viendo para que nos cuenten aquí qué pasó. Pues, ¿quiénes estaban ahí, doctora María del Pilar y por qué fue importante ese evento? Bueno, este evento fue de una altísima importancia y de verdad un agradecimiento muy sincero a todos los que estuvieron el día de hoy, porque estuvo todo, las entidades que son signatarias del Convenio de Nuestro Río, las tres autoridades ambientales de la región, Cornare, Corantioquia, Área Metropolitana, el Metro de Medellín, la Alcaldía de Medellín, que está en este momento teniendo la Secretaría Técnica, nosotros como área estamos en la presidencia este año. Está también todo el empresariado, tanto del norte como del sur del Valle de Aburrá, los 10 municipios de la región metropolitana también hicieron presencia, las comunidades, los acueductos, veredales y la institución educativa, que es fundamental en todo este proceso. La ciudadanía y la gobernación de Antioquia recién se suma también al Convenio de Nuestro Río. Nosotros teníamos una tarea y León, pues, que siempre nos acompaña como signatario de PM en las reuniones, una de las tareas era precisamente sacar adelante nuestro plan quebradas. El plan quebradas no es del área metropolitana, el plan quebradas, pues, nos quedó la tarea de liderarlo, pero realmente el plan quebradas es de todas las instituciones, es un hijito del plan de ordenación y manejo de la cuenca y es también un hijo del Convenio de Nuestro Río, un ejercicio sinérgico muy bonito que nosotros tenemos que rescatar, que cuando venía al programa pensaba definitivamente nosotros en la región tenemos algo muy bello, y es que cuando tenemos objetivos comunes, cuando buscamos realmente sacar las cosas adelante en equipo, lo logramos. Esto va a ser muy, muy especial este plan quebradas. ¿Y en qué consiste? ¿Qué va a ser? Priorizamos 19 quebradas. Sí, aquí tenemos incluso, pues, el esquemita por si lo podemos mostrar. A ver, yo se lo tengo aquí. Son 19 quebradas priorizadas, básicamente se hizo el ejercicio de priorización a principios del año pasado, ya estas quebradas que tenemos, la mayoría de ellas tienen su plan de manejo construido hace muchos años, surten acueductos veredales, multiveredales o corregimentales o municipales incluso, y tienen también algunas de ellas alto factor de riesgo. ¿Qué es importante? Que esto lo conectamos con lo que viene haciendo con tanta eficiencia y eficacia la Universidad de Antioquia a través de Red Río, y es que cada una de ellas tenemos la línea base, es decir, sabemos cómo está la calidad de su agua y vamos a poder tener mucha claridad con las inversiones que vamos a hacer de manera conjunta, el producto que vamos a tener luego en la calidad del recurso hídrico. Nosotros tenemos dos problemas fundamentales que son calidad y cantidad. Entonces, si no tenemos calidad, pues podemos entrar fácilmente en un déficit hídrico, y si no tenemos calidad, pues no vamos a tener tampoco donde proveernos. Bueno, aquí un poco que se vayan preparando los que están cerquita de estas cuencas, porque van a ser parte protagónica de este trabajo de intervención. En Barbosa, microcuenca La López, en Girardota, microcuenca El Salado, Copacabana, microcuenca Piedras Blancas, en Bello, microcuenca El Lato, La García y La Madera, en Medellín La Onda, La Picacha, La Malpaso, La Iguaná, Santa Elena, Altavista, La Hueso, que son fundamentales todas ellas en su cantidad y también en lo que pasa, por donde ellas pasan. En Itagüí, La Microcuenca, Doña María, también bien importante, en La Estrella, La Grande y La Bermejala, en Sabaneta, La Doctora, en Caldas, La Valeria y La Miel y en Envigado, La Yurá. Entonces, este trabajo, doctor León, con las quebradas va a implicar educación, seguimiento. Obviamente, tenemos un primer trabajo que es muy importante desde el punto de vista técnico, que es buscar todo ese saneamiento y lo articulamos de una manera muy importante con todo nuestro plan de saneamiento y manejo de vertimientos, el PSMB, que es nuestro gran direccionador de las obras del saneamiento del río Aburrá-Medellín y sus quebradas afluentes. Acá tenemos una articulación también, como lo decía María del Pilar, que es con las cuencas que nosotros denominamos las abastecedoras, o sea, aquellas cuencas que nos sirven para las plantas de potabilización menores que tenemos en algunas partes del Valle de Aburrá, entonces en Caldas, en San Antonio de Prado, en Santa Elena, en La López, en Barbosa. Ahí vamos a hacer algunos esfuerzos conjuntos en términos de reforestación y en términos de manejo de cuencas para garantizar una mejoría en todas estas cuencas como tal. Pero las grandes inversiones que obviamente EPM hace en todo este aspecto son todo lo conceptual asociado a ese saneamiento de las quebradas y finalmente el tratamiento de las aguas residuales. Profesor Rubén, ¿qué importancia tiene para los televidentes que digan bueno, el río es una cosa, pero la quebrada que pasa por aquí nada tiene que ver? Si tiene que ver, pues lo han dicho la doctora María del Pilar y el doctor Leo, pero es importante que usted nos lo refuerce, si tiene que ver esa quebrada con esa calidad del río y también la calidad del agua de esa quebrada. Es indudable. El río es una consecuencia a lo que pasa en las quebradas. Nuestras quebradas son muy torrenciales, nuestras quebradas sobre todo en las zonas altas, en las cabeceras, presentan grandes dificultades por los asentamientos subnormales, porque los sistemas de recolección de residuos no alcanzan a ser del 100% eficientes. Y además, como lo menciona el ingeniero León, todavía estamos en el proceso, en el proceso de saneamiento que implica recoger todas esas aguas residuales y esas aguas residuales son las que finalmente se van a conectar con los sistemas que finalmente van a entregar a las plantas de tratamiento. Entonces, todo que ver con el asunto de sanear quebradas para también de una vez ir limpiando el río. Y no sobra decir también otras actividades que son de extracción de materiales, que no se hacen con buenas prácticas y que necesariamente hay que dar otra gestión ahí importante desde las autoridades ambientales. Es decir, cuando sacan arena, piedras, para la construcción. Desde luego, porque esa es una actividad que requiere que genere empleo, que requiere la ciudad, todos los áridos, toda la arena, los triturados, etc., para la construcción misma de la ciudad. Pero también genera empleo, pero también se tiene que dar de una manera respetuosa y ese es como el bache grande que se nota en las curvas de simulación cuando encontramos que así las plantas estén paulatinamente teniendo un comportamiento esperado, un desempeño esperado, pues finalmente muchas de las condiciones esperadas en el río pueden no presentarse precisamente por eso. Y ahí entonces es un trabajo, una matriz compleja que hay que enfrentar desde los entes territoriales, las autoridades ambientales, las empresas prestadoras de servicio, la educación que tenemos que hacer sobre la comunidad. Sí, claro, el vecino. Y otro tipo de acciones, pues en general, que necesariamente deben darse como prerequisito para que además las plantas del futuro no vayan a sufrir, digamos, sus problemas. A propósito de lo que usted nos señala, Paola, hicimos una consulta hoy toda la tarde con las personas en Twitter. ¿Cómo nos fue? Liliana, le preguntamos a los televidentes, a los seguidores en Twitter, por medio de arroba telemedellín, para recuperar el río Aburrá-Medellín se necesita. Les preguntamos, les dimos las opciones de cultura ciudadana, compromiso de las industrias, control de las alcaldías y el área metropolitana o todas las anteriores. Lo que vemos, pues, es que cultura ciudadana tuvo un 8%, compromiso de las industrias un 6%, el control de las alcaldías y el área metropolitana 10% y, pues, finalmente, todas las anteriores, un 76%. Claro, y como lo acaba de señalar el profesor, necesitamos de todo. O sea, no es una sola medida, sino que para garantizar un círculo virtuoso necesitamos que todas se den para que sea fácil. Les vamos a dejar para que escuchemos qué nos dice el alcalde de Girardota, que fue el anfitrión hoy de esta gran firma y de este gran acuerdo del plan Quebradas y también las palabras del director del área metropolitana, el doctor Eugenio Prieto. Hoy primaremos un maniquezo de voluntarios del plan Quebradas. Y yo solamente, como alcalde, admitió, no me resta más que darle la bienvenida a todas estas instancias y a toda esta querida comunidad que está interesada en la protección de nuestro ambiente. Los 10 municipios del área metropolitana, todos los alcalde, están comprometidos desde Caldas hasta Barbosa en la protección de este recurso capital para la especie humana y para la vida como es el alcalde. Lo que estamos haciendo hoy es parte de un proceso que debe continuar desde el ejercicio de la planificación en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y por eso la importancia de que se firme este compromiso hoy públicamente para iniciar la ruta del plan Quebradas, que hoy son 19 cuencas, pero que a través de ese mismo plan queremos seguir haciendo todo el proceso de recolección, de qué estudios, de qué investigaciones hay sobre las otras cuencas. Aquí partimos con unos estudios hidrológicos muy valiosos, unos estudios hidráulicos también muy valiosos y también unos estudios sociales y culturales en el territorio. Creo que hay que comprender que si nosotros valoramos todo este proceso alrededor del agua como el recurso central, el recurso hídrico, tenemos que seguir dándole muy fuerte al tema del ordenamiento territorial. El ordenamiento del recurso hídrico nos tiene que seguir llevando al ordenamiento territorial. Y por eso para nosotros el plan Quebradas tiene una mayor simbología y un mayor significado. Lo hemos llamado Plan Quebradas para poder comprender que es desde los nacimientos de estas quebradas en los espacios rurales como venimos integrando todo el proceso de que ese recurso llegue desde esos afluentes a nuestro eje estructurante en este Valle del Aburrá que es el río Aburrá-Medellín. La evaluación, análisis y planificación del recurso hídrico lo que permite es tomar unas muestras en las cuales yo conozco cuál es el estado de la calidad del agua en los diferentes puntos de muestreo con el fin de poder proyectar programas y proyectos que mejoren la calidad del río Aburrá-Medellín y sus quebradas afluentes en diferentes puntos de la región. Dentro del proyecto RedRío se tienen estimadas 12 estaciones sobre el río Aburrá-Medellín desde el Alto de San Miguel que es la zona de reserva hasta la zona de confluencia entre el río Grande y el río Aburrá-Medellín que se convierte a río Porce nosotros hacemos toma de muestras físico-químicas, biológicas y microbiológicas. Dentro de las muestras biológicas que nosotros tomamos te cuento que nosotros tenemos vida a lo largo de todo el río Aburrá-Medellín que es una vida diferente. Nosotros tomamos muestras de macroinvertebrados. Dentro de esas variables que se miden con unos equipos específicos para la calidad del agua se determina entonces por ejemplo el pH se puede determinar como esa capacidad que tenga el agua o no para reportar un vertimiento que le pueda generar una acidez o una alcalinidad qué cantidad de oxígeno habría disponible para algún tipo de vida acuática. Otra de las variables estaba la conductividad eléctrica. Nos dice esa cantidad digamos de guiones en solución esto digamos que se incrementa precisamente cuando se hacen vertimientos de aguas residuales tanto domésticas como industriales. También se mide la temperatura del agua. La red de monitoreo también se compone actualmente por tres estaciones de monitoreo automáticas. Se encuentra localizada la primera de ellas en la vereda La Clara en el municipio de Caldas denominada con el nombre de Estación San Miguel. La segunda está en el municipio de La Estrella y su nombre es San Consur y la tercera se encuentra localizada a la altura del aula ambiental. Bueno, ahí vimos nos quedaron faltando las otras estaciones que tenemos aquí hay un mapita en donde lo pudiéramos disfrutar mucho de todo el trabajo que hace Red Río y es todo este trabajo juicioso, científico, académico que lidera la Universidad de Antioquia para el área metropolitana del Valle de Aburrá y que nos permite conocer un poco más. Aquí me acompaña la ingeniera ambiental Alejandra Cifuente Zapata que nos va a explicar algo más pero primero bienvenida Alejandra ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Sin sustos, ¿cierto? Sí. Usted es la que da clases en todas partes. Pero mientras empezamos Alejandra y usted nos explica qué vida tenemos a lo largo del río como lo decían sus compañeros en el pregrabado que acabamos de ver. Quiero saludar a la señora Silvia Serrano desde Sabaneta. Muy buenas noches. Aló, doña Silvia. ¿Se nos fue? Bueno, entonces enseguida vuelve y nos marca nos puede llamar al 268-6033 para que converse y nos plantee la inquietud que usted tenga frente al río y frente a la tarea que tienen los sabaneteños con el río Aburrá-Medellín. Bueno, queríamos mirar Alejandra ¿cómo es el río en cada uno de sus momentos? ¿en el proceso que ustedes le hacen y las mediciones y el seguimiento y qué vida tenemos? Listo. Entonces, a lo largo del río tenemos ubicadas 13 estaciones de monitoreo, 12 están en el río Aburrá-Medellín y una al cierre de la cuenca en el río Porce. Acá les traemos cinco muestras de agua y cinco muestras biológicas. Entonces, como podemos ver, las muestras están desde el nacimiento del río en San Miguel hasta Puente Gavino que es en el municipio de Santo Domingo. Entonces, vemos, por ejemplo, en el caso de las muestras de agua como el cuerpo de agua o como el río comienza pues, o sea, tiene unas características buenas, una buena calidad, el agua es incolora, el cuerpo de agua Es completamente limpio como decimos nosotros, es muy limpio. Sí, el cuerpo de agua tiene buenos niveles de oxígeno pero luego a medida que va recibiendo descargas de agua residuales entonces ya se va deteriorando. Entonces, por ejemplo, esta muestra es de Ancon Sur como lo decía el video esa es a la altura del municipio de La Estrella luego, por ejemplo, tenemos esta que es en aula ambiental esta es en el municipio de Medellín posteriormente está esta que es Ancon Norte en el municipio de Copacabana cerca a Confama ¿cierto? Entonces vemos como cada vez el agua se va haciendo pues se ve digámoslo así en términos más turbia más turbia ¿cierto? más sucia y entonces eso se relaciona o eso está asociado a todos los vertimientos de agua residuales que recibe la corriente pero además del monitoreo que hacemos en las aguas donde vemos variables físicas químicas y microbiológicas también usamos los macroinvertebrados acuáticos como un indicador de la calidad del agua eso quiere decir que en cada uno de estos momentos de medición o de donde está el río donde ustedes se han acercado al río encontramos unos microorganismos y van variando sí encontramos unos organismos organismos porque si fuera microorganismos lo veríamos aquí perfecto entonces por ejemplo estos organismos varían en su composición de acuerdo a la calidad del agua que tenga el río entonces por ejemplo en la estación San Miguel que es la estación o el punto en el río que está menos contaminado entonces encontramos que hay una mayor diversidad de organismos y todos estos organismos que encontramos acá son típicos de aguas de buena calidad mientras que a medida que vamos recorriendo el río sucede lo mismo que pues que les mostraba con las muestras de agua que la calidad se va deteriorando entonces cambia esa estructura y esa composición de los macroinvertebrados acuáticos los que tenemos de San Miguel son de unas características que ya vimos en Anconsur cambia completamente ya no se mantienen de los que teníamos en San Miguel exacto pues mira que son totalmente diferentes entonces eso es una respuesta a la contaminación que sea sí a la contaminación de la corriente que ya tiene el río exacto bueno entonces en Anconsur hay unas especies distintas eso entonces estas especies son típicas de aguas de calidad regular o de aguas medianamente contaminadas posteriormente en el tramo Aula Ambiental Ancon Norte entonces encontramos otras otros organismos que nos muestran que el agua en este punto o en este tramo está bastante contaminada ya no se mantienen estos de Anconsur tampoco exacto son organismos que corresponden a aguas de muy mala calidad o aguas muy contaminadas y por último en la estación Puente Gavino vemos de nuevo organismos muy similares a los de Anconsur y ello se relaciona con el ingreso de aguas de mejor calidad como son por ejemplo las quebradas que hay en la zona norte de la cuenca y también con el ingreso por ejemplo de Río Grande y el efluente de la central hidroeléctrica la Tazajera entonces todo ello genera que el agua pues que haya una dilución de esa contaminación por decirlo así lo explicabas ahora con un jugo y con frutas eso sí ahorita lo explico es como la forma más sencilla de explicárselo a la gente que si por ejemplo haces un jugo en la casa y le echas agua a ese jugo entonces pues va a ser la misma pulpa pero va a ser pues va a ser la misma cantidad de fruta por decirlo así pero va a estar más diluida va a tener un mayor volumen de agua pero entonces una misma contaminación y aquí tiene que ver con los sólidos y con la contaminación que tiene el río exacto se transforma que reacción genera ante los niños los jóvenes ahora lo vimos con los compañeros de Telemedellín que todos estaban pendientes para aprender cómo es esta esta presentación ante la comunidad en general Alejandra es el centro de atención a los niños les encanta pues a los niños les encanta llegar y mirarlos con la lupa y cogerlos con la pinza y preguntar qué es o qué es es cierto porque por ejemplo hay cosas muy curiosas que uno no se espera y es que por ejemplo en San Miguel hay unos organismos que son larvas de libélulas entonces como que pues como que en el río vive eso vive en la libélula es como así eso como cuando si es el estado inmaduro de la libélula cuando todavía no ha salido al ecosistema terrestre y así pasa con muchos otros organismos perfecto bueno muchas gracias vamos a conversar ahora sí con doña Silvia Silvia Serrano desde Sabaneta buenas noches buenas noches cómo está muy bien y usted muy bien gracias encantada feliz es que me dieron toda la llamadita ay qué bueno qué rico muy difícil bueno pero ahí logró logró intentar claro eso es lo que estamos haciendo con el río intentar de que nos vuelva por lo menos nos vuelva de mucha calidad qué nos quiere contar doña Silvia bueno no yo tenía una inquietud no sé cuál de las personas que estaban ahí en este momento hablando me puede responder o me puede informar sí señora bueno resulta que aquí en Sabaneta como he sabido hay un auge de la construcción tremenda y yo he notado por ejemplo que por ejemplo en el sector Aves María donde están construyendo unos edificios como de treinta y pico pisos tres edificios sacaron un tubo muy grande están botando como residuos en que las aguas no son negras sino las otras residuos bueno las aguas de lluvia y todo eso pero de todas maneras eso siempre implica imagínense donde todos los que están construyendo a la orilla de la quebrada empiezan a hacer estas cosas pues acaban me parece terrible para la quebrada esa quebrada la amamos todas las personas que estamos la mesa ambiental esa es la doctora o cual es esa nos gusta ver la quebrada limpia es como de que la gente no arroje estamos pendientes de todas esas cosas bueno vamos a preguntar eso se nos sale de las manos ver esas todos grandísimos que están tirando hacia el lado de la quebrada eso me preocupa perfecto doña Silvia también no me preocupa a mí doctora María el Pilar y a usted también que vamos a hacer si pues básicamente doña Silvia muchas gracias por sus palabras y por su intervención nosotros tenemos la unidad de emergencias ambientales que trabaja las 24 horas los 7 días de la semana y también tenemos una mesa de vertimientos en el caso del arrojo de escombros o de algunos residuos directamente a la quebrada pues tenemos que trabajar también con las autoridades municipales esto también le compete a las secretarías de gobierno pero si no se identifica el punto exacto podemos desplazar a nuestra unidad de emergencias ambientales y allí hacemos pues como todo el trabajo de ubicar al posible infractor iniciar el proceso sancionatorio si es del caso y hacer como todo el trabajo que eso implica para poder evitar que se siga presentando esta situación eso por un lado ya el sistema de vertimientos tenemos una mesa también con EPM con el sector industrial donde también atendemos estas situaciones y se ha venido digamos minimizando mucho lo que es vertimientos a color tenemos que trabajar mucho en lo que es cultura ciudadana por ejemplo no se pueden invadir los cauces de las quebradas en la debida autorización de la autoridad ambiental tanto en zona urbana como en zona rural y esto es todo un ejercicio de permanente vigilancia y control no solamente de las autoridades ambientales y de los municipios como entes territoriales sino también de la ciudadanía por eso es muy importante que ustedes estén muy atentos y que nos ayuden también para poder actuar con más diligencia en cada uno de estos casos Doctor León eso afecta profundamente el río y el trabajo que se viene haciendo desde el sur sí como bien lo menciona María del Pilar venimos trabajando en conjunto en esa mesa de vertimientos y pues agradecerle pues a nuestra televidente a doña Silvia por el reporte y a doña Silvia o a cualquiera de nuestros habitantes del Valle de Urrá cuando evidencian algún tipo de situación de estas no duden en comunicarse con nosotros en EPM nuestra línea de atención 4444115 nos comunican ese tipo de detalles y nosotros vamos a investigarlo los constructores como tal tienen una reglamentación para los vertimientos que deben de hacer durante su proceso de construcción y nosotros debemos de velar porque ellos lo cumplan ya sea obviamente como dice la doctora María del Pilar a las quebradas o a nuestras redes de aguas residuales o aguas lluvias que también es donde en algunos casos deben de vertir sus productos de construcción de vertidos perfecto Alejandra muchas gracias por esta información y por la orientación de cómo se transforma el río y cómo la vida se mantiene bueno vamos a ver entonces cómo funciona San Fernando veníamos conversando y como nos llamaron nos llamó el televidente vamos a ver cómo está la planta de tratamiento de aguas residuales de San Fernando que viene funcionando desde el 2000 y qué trabajo se hace allí cómo es el paso a paso ahí van a ver al doctor León doctor León usted va a estar de varias maneras le hicimos esta entrevista en nuestro turno de grabación y miren cómo nos explica cómo funciona nuestro sistema realmente empieza desde la recolección y el transporte de las aguas residuales donde nuestras viviendas o industrias a través de sus domiciliarias se conectan a lo que nosotros denominamos las redes secundarias que es la que tenemos en nuestros barrios estas redes se recolectan y se llevan hacia las quebradas pero en las quebradas no descargan a la quebrada sino que ahí las recogemos a través de unos tubos que denominamos colectores que están construidos en paralelo a las quebradas estos colectores llevan esa agua residual sin dejar que lleguen a las quebradas y las traen hacia el río pero tampoco descargan en el río ahí las conectamos a unos tubos grandes matrices que denominamos interceptores estos interceptores nos traen esas aguas residuales a nuestras plantas para hacer ya todo el proceso de tratamiento entran a nuestras plantas traen un proceso primero donde se hace una desarenación o sea los elementos más gruesos los retiramos y ya luego pasamos a un proceso de tratamiento primario en sedimentación y luego un secundario en sedimentación que igualmente nos da la tranquilidad y la calidad del agua para verterla al río en condiciones normales esos sedimentos que se recogen de estos procesos los transportamos a nuestros biodigestores donde se les hace el tratamiento de biogás teniendo dos grandes características una producimos energía que nos ayuda a todo el proceso de la planta y a la vez convertimos estos estos biosólidos estos elementos en biosólidos que podemos llevar y utilizarlos en otros aspectos a nivel ambiental en el nacimiento del río Medellín podemos obtener niveles de oxígeno de 8 miligramos por litro cuando llega a calda se empieza a deteriorar inmediatamente cuando va a pasar por nuestras plantas incluyendo ahora la planta aguas claras vamos a poder mejorar muchísimo ese oxígeno inclusive hasta 4 o 5 miligramos por litro unas condiciones mucho más aptas desde el punto ambiental para nuestra ciudad bueno ahí vimos todo ese funcionamiento es un trabajo permanente doctor León como el el seguimiento a cómo está el agua y cómo funciona esta planta si Liliana yo creo que acá EPM ha venido realizando una gran labor de pronto uno no alcanza a dimensionarla es ese trabajo que viene desde todas esas recolecciones de redes como bien lo compartíamos hasta llegar a unas plantas de tratamiento que hoy estamos muy cerca a tener nuestra planta en aguas claras en bello y hacer unas inversiones gigantescas que estamos haciendo al respecto pero no solamente desde el punto de vista de inversión sino también desde todo el punto de vista operativo todo nuestro personal haciendo mantenimiento nuestro personal haciendo acompañamiento a las industrias para que tengamos unos vertimientos como están establecidos en la normatividad acompañando a nuestros clientes también en toda esta gestión social y gestión comunitaria para que vemos un correcto vertimiento de nuestros sea en las casas o en las industrias a las redes el vertimiento correspondiente Paula hay en YouTube una información que le puede explicar a los televidentes cómo funciona todo este tema de aguas residuales y el alcantarillado por dónde es que sale todo lo que nuestro sanitario vaciamos para dónde va así es Liliana pues EPM realmente hace un esfuerzo muy importante en su sitio web de YouTube EPM estamos ahí porque tienen importantes videos pedagógicos de todos los temas en los que trabaja la entidad y pues precisamente en el tema de agua tiene uno que se llama proceso alcantarillado donde en un minutico de manera muy didáctica con un personaje con Ricky nos está contando qué es lo que pasa cuando el agua sale de su casa veamos Hola soy Ricky Ríos y como tú alguna vez me han preguntado ¿a dónde se va el agua que usamos en nuestros lugares? Todo empieza en el sistema alcantarillado que construyó EPM y que transporta las aguas residuales por tuberías subterráneas hasta unos colectores para evitar que caigan a las quebradas esta agua pasa a unos tubes de mayor capacidad llamados interceptores ubicados a ambos lados del río Medellín estos las llevan hasta la planta de tratamiento de San Fernando y próximamente hasta la planta de aguas claras pasa por diferentes procesos removiendo gran parte de su contaminación para devolverla al río Medellín y así disminuir sus malos olores y recuperar sus niveles de oxígeno disuelto y la vida propia de un río con bajo nivel de contaminación es así como podemos disfrutar de un ambiente más limpio y sano por ti estamos ahí EPM bueno hay una explicación ustedes pueden entrar al canal de YouTube y encuentran más información profesor Rubén ahí es importante garantizar ese seguimiento ese estudio permanente eso no puede parar porque nos da como unas medidas ahora yo quisiera que después de que lleguemos del corte usted nos muestre unas diapositivas con unas ubicaciones y los colores y como cambia el río es importante sí claro y además es la forma de expresarle al ciudadano común y corriente de una manera muy didáctica cuáles son los términos de la calidad a lo largo del río ¿cuántos profesionales trabajan en el río? somos por ahí 35 personas específicamente en los monitoreos los monitoreos trabajamos con profesionales casi que de planta pero también para los mostreos llevamos estudiantes de últimos semestres que son quienes nos ayudan a ese trabajo que es muy técnico y digamos garantizamos pues la calidad desde ese punto de vista ¿esa información ayuda a sustentar doctora María del Pilar todo el trabajo de proyección que ustedes están haciendo? sí claro nosotros así como tenemos red aire tenemos red río y próximamente tendremos red flora porque la idea es todos los recursos naturales que los podamos monitorear y como bien decía uno de los BTR es para la toma de decisiones o sea de nada nos serviría tener esta información si no la aplicamos en la toma de decisiones entonces eso lo que nos está dando cuenta es donde tenemos las problemáticas como bien lo decía ahora el profesor Rubén qué está pasando en las partes altas de las cuencas no ganamos nada si siguiéramos trabajando de manera fragmentada entonces nosotros podemos tener con EPM un plan de saneamiento y manejo de vertimientos en la zona urbana pero si no hacemos el trabajo también en la zona rural de la mano de Corantioquia que es nuestro aliado estratégico como autoridad ambiental pues nadaríamos entonces Red Río lo que nos va dando es esas señales de cómo está la calidad no solamente del cuerpo principal que es el río sino de sus quebradas afluentes y con esas líneas bases pues apuntamos la toma de decisiones por eso es tan importante las intervenciones que vamos a hacer ya en el marco del plan quebradas para poder con Red Río decir bueno si están siendo importantes significativas todos estos recursos que se van a movilizar porque de lo contrario pues no tendría digamos mucho sentido hacer todos estos propósitos conjuntos vamos a un corte entonces y regresamos para que el profesor nos muestre ese plano y para que podamos concluir y dejarnos tareas a todos nosotros a ustedes y a nosotros aquí aguas claras será la segunda planta en tecnología la primera pero en tamaño la más grande del país donde llevaremos a cabo el similar proceso a la planta San Fernando las aguas residuales van a llegar en un caudal de 5 metros cúbicos por segundo que significa tratar las aguas residuales básicamente condiciones de saneamiento de las aguas del río condiciones de salubridad en temas de olor en temas de poder la gente no llegar a contacto pero poder acercarse al río Medellín nuevamente aparte del saneamiento tiene un aspecto muy importante en el tema urbanístico si uno ve alrededor de ella hay desarrollos urbanísticos cercanos a ella una muestra de ello es la uva aguas claras hace parte del aporte de responsabilidad social que tiene el grupo PM aguas nacionales con la comunidad tenemos al frente seis biodigestores que su función principal es poder aprovechar esos lodos o la materia orgánica que le estamos extrayendo al agua residual para generar dos subproductos muy importantes los biosólidos y el biogás ese biogás es un combustible ese combustible lo que hacemos es aprovecharlo para generar energía eléctrica para el consumo interno de la planta y el biosólido es un material orgánico que puede ser aprovechado para recuperar laderas que están erosionadas la planta hoy por hoy será la más técnicamente aceptada en el país nos va a permitir hacer en los tratamientos preliminar y es donde extraemos todos los elementos grandes orgánicos inorgánicos tiene tres etapas de cribado cribado es básicamente una filtración de las aguas residuales una vez iniciamos el bombeo vamos a pasar a los tanques de sedimentación primaria en los tanques de sedimentación primaria lo que vamos a hacer es que vamos a retirar en primera etapa la materia orgánica ya el proceso ahí las aguas llevan una descontaminación aproximadamente del 30% una vez hemos hecho esa sedimentación primaria pasaremos a los reactores biológicos o los tanques de aireación donde vamos a inyectar oxígeno al agua residual para elevarle ese nivel que venía prácticamente en cero por encima de 4 miligramos por litro que es la mínima condición de un agua saneada la sedimentación final es esas bacterias que han comido la materia orgánica que están ya gordas se van a decantar al fondo del tanque y el agua más clarificada el agua más limpia será vertida nuevamente al río Medellín por la parte superior ya alcanzando niveles de descontaminación y niveles de oxígeno de un río totalmente sano bueno como ustedes lo ven hay un gran esfuerzo institucional para garantizar que nuestro río tenga los niveles de oxígeno que se requieren y tenga la calidad que nos soñamos sin embargo esto no lo puede hacer solo el área metropolitana EPM Corantioquia Cornar las empresas que están comprometidas la universidad de Antioquia entonces su proceso de investigación eso tenemos que hacer todos nosotros juntos de otra manera es imposible porque nos la pasaremos limpiando que bueno que no ensuciáramos y entonces si no ensuciamos no tenemos que limpiar este es de los temas que hay que resolver desde el origen y el origen nos corresponde a todos nosotros quienes habitamos este territorio en el valle de Aburrá y es una gran tarea profesor Rubén por eso ustedes están haciendo el ejercicio de revisión todo el tiempo contémosle a los televidentes nuevamente donde están las estaciones de evaluación que tiene Red Río bueno para expresar la calidad del agua y como ella se va deteriorando con base en lo que veíamos ahora con Alejandra pues recordemos que tenemos 12 estaciones a lo largo del río esas dos estaciones empieza la primera en San Miguel sigue en estación Primavera posteriormente a Lancón Sur en esos dos espacios encontramos un agua de buena calidad en la que empieza a deteriorarse pero aquí hay un punto muy importante para el río es que el río tiene una intervención de hace más de 50 años donde empieza a ser canalizado entonces esa estación es fundamental porque el río deja de ser rural y pasa a ser un río urbano sigue aquí bajando hasta la estación antes de San Fernando y posterior a la planta de San Fernando luego al aula ambiental que es por la Universidad de Antioquia por la Universidad de Antioquia y posteriormente vamos a las estaciones que se van aproximando a la futura estación La Clara Aguas Claras perdón junto a Niquía y de ahí llegamos a Lancón Sur ese es otro punto fundamental porque allí hemos recogido fundamentalmente el 98% de las aguas residuales y de aquí en adelante el río cambia su tanto su trayectoria como su hidráulica su topografía o sea se mueve mucho más aumenta su pendiente caen unas descargas que ya mencionábamos tasajera excedentes de Río Grande 2 mejora su calidad ¿cómo expresamos entonces en calidad? miremos los colores que son los esfuerzos importantes para que el ciudadano común y corriente nos entienda primero un agua de muy buena calidad un color verde se va dibujando el verde y va amarillo hasta Lancón Sur de Lancón Sur hasta antes un poquitico antes de San Fernando el agua es de calidad mala y se va poniendo el color más rojizo pues en Chumapa son obviamente las descargas de San Fernando porque están en un producto todavía de mejoramiento de ampliación de su eficiencia y también de recolección de aguas en la parte del sur en esta zona entonces posterior encontramos que después esa mala calidad se ve mejorada básicamente hasta el Ancón Norte por Confama más o menos y de ahí el río empieza a mejorar tanto por la dilución como por las condiciones naturales del río tenemos dos indicadores esos dos indicadores hay uno que fundamentalmente son condiciones químicas y el otro incorpora la variable biológica que nos presentaba la compañera Alejandra Bueno doctora María del Pilar ¿qué sigue entonces? ¿cuáles son las tareas? ¿los retos que nos quedan ya para concluir? Vamos profesor y nos sentamos en nuestra silla Bueno digamos que como decíamos ahora hemos enfocado mucho todo el programa al tema de calidad del recurso hídrico y tenemos muchísimo que hacer bien lo deseas ahora Liliana y es el tema de la conciencia de qué hacemos con nuestras aguas residuales de dónde depositamos nuestros residuos de tener la conciencia también de lo que es un sistema de alcantarillado que en otras ciudades por ejemplo o municipalidades no se tienen en ciudades del mundo y es muy complejo ¿cierto? o incluso en nuestro mismo país entonces tener mucha conciencia de eso pero también a lo que le queremos apuntar es a la conservación del recurso hídrico o sea cómo protegemos esos nacimientos cómo protegemos los cursos de agua cómo nos hacemos conciencia de que ese líquido vital del cual disponemos día a día lo tenemos que cuidar entre todos así como saber qué hacemos con nuestros residuos en este caso líquidos y sólidos que van al cuerpo de agua también Bueno una palabrita doctor León para los televidentes seguir acompañándonos en esa en esa estrategia conjunta donde ellos aportan fuertemente en ese cuidado de las quebradas y en ese control de sus vertimientos Profesor una palabrita Muchísimas gracias a ustedes por la invitación por poder compartir con toda la ciudadanía parte del estudio de una manera muy somera y la posibilidad de que ampliemos estos temas del agua del recurso y de otros recursos naturales Perfecto aquí nos quedan siempre tareas quedamos antojados Paola no puede contarnos casi nada lo que ha preparado en redes y los dejamos a ustedes comprometidos en seguir buscando información hay sitios web hay información suficiente y sobre todo el compromiso desde el corazón nos debemos comprometer desde el corazón a querer el territorio que nos rodea solamente el territorio se ama si lo conocemos y lo cuidamos de otra manera no tiene sentido nos vemos seguimos en diálogo con metropolitanos conversando de este territorio integrado que es el Valle de Aburra y la posibilidad de que el Valle de Aburra se nos rodea y la posibilidad de que el Valle de Aburra se nos rodea y la posibilidad de que el Valle de Aburra